Capitalismo Consciente es la solución. Comenzamos con Liderazgo Consciente, impulsando el desarrollo del país. En el episodio de hoy nos acompaña Lorena Arcelles, de Capitalismo Consciente Perú, para hablarnos, contarnos sobre algunas oportunidades de participación ciudadana. Adelante Lorena. Hola a todos, mi nombre es Lorena Arcelles y en mi última intervención en el programa de Liderazgo Consciente hablábamos sobre la importancia de involucrarnos en política. Y hoy vamos a hablar sobre algunas de las oportunidades de participación ciudadana que existen en el Perú, especialmente aquellas que buscan involucrar a los jóvenes en la vida pública y en la toma de decisiones. Empecemos. Primero, tenemos a Impacta, una organización dedicada a fomentar la participación juvenil en la política y la ciudadanía activa. Impacta organiza programas de formación, talleres y eventos diseñados para empoderar a los jóvenes, brindándoles las herramientas y el conocimiento necesario para involucrarse activamente en el cambio social y la toma de decisiones en el país. Otro importante espacio es Recambio. Este programa está diseñado específicamente para que los jóvenes se involucren en el ámbito político, dándole a los jóvenes la oportunidad de participar en la formulación de políticas públicas y por qué no participar en cargos de representación en el país. Otro mecanismo importante de participación y que tiene muchos años en nuestro Perú es el presupuesto participativo. Este es un proceso en el que todos los ciudadanos, sin importar su edad, pueden decidir en qué proyectos o áreas deben invertirse los fondos públicos, haciendo un control ciudadano acerca de cómo es que las autoridades están gastando el dinero en obras públicas en la comunidad. Y un último espacio importante es el que propone Idea Internacional. Ellos nos proponen las audiencias vecinales, un espacio donde las autoridades locales pueden comunicar activamente a sus vecinos qué es lo que se está haciendo y cuáles son los proyectos priorizados para todos ellos. De esta manera, el ciudadano, el vecino de a pie, puede tener un intercambio para poder tener un control y un mejor a Contability de cómo se está gastando este presupuesto. Estas son las cuatro iniciativas que he podido identificar y que están funcionando muy bien el día de hoy. Y te animo a participar y a ser parte del cambio.